La Comisión de Tierra En los asentamientos se presentó ante las autoridades competentes un proyecto para ubicar las familias de La Leda que le daría solución de viviendas a unas 70 familias aproximadamente. Hablamos de la Comisión de Tierra de la Junta Departamental. La Comisión de Tierra Nosotros venimos trabajando muy bien. Es una comisión que trabaja por la gente, sin banderas políticas. Y esto hay que destacarlo. Somos prácticamente 5 compañeros de los que estamos siempre, de los 7. Lo que sí es que, bueno, algunas matices siempre se dan, ideológicas. Y eso es normal. Pero el fin común es la gente. Lo importante es que, bueno, nos pusimos a metas durante estos 5 años y las estamos llevando adelante. El problema es, a veces es, radica en la voluntad política de lo nacional. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con el asentamiento que está allí atrás de Cuartel, del camino de Leda. Nosotros allí presentamos una idea de regularización para esos vecinos y con la probabilidad de que sea para más. Si logramos el terreno que hemos solicitado o que hemos presentado, por lo menos vamos a tener una solución para unas 60, entre 60 y 80 familias. Pero ahí está el problema, la voluntad política después. Esperemos que se dé, porque estas cosas hay que ponerle solución, hay que ponerle fin. Pero también nosotros el otro día, y decíamos en la Comisión Tierra, nosotros podemos tener la mayor voluntad y la mejor voluntad. Pero si los que tienen que actuar en materia de tierra, si de ordenamiento territorial y control no lo hacen, no va, no basta solo con la voluntad nuestra y con la dedicación nuestra. ¿Allí no es un terreno privado? El donde están ubicados ellos, sí, es un terreno privado, pero donde lo solicitamos nosotros es un terreno público. Terreno que existe hace muchísimos años, lo cual sabemos muy bien que no se usa. Entonces puede ser una gran solución para estas y muchas más familias. Continuamos con lo referente a la ocupación de terrenos públicos. El señor Edil del Frente Amplio, Guillermo Gastiasoro, se refirió a la falta de control por parte de las autoridades competentes y la falta de voluntad del gobierno de turno para ponerle un freno a estas situaciones. Hemos denunciado el otro día, por ejemplo, que en Wilson Ferreira, Aldunate, Casi Garzón, al lado de un cartel que dice prohibido ocupar por la ley de ordenamiento territorial, se está haciendo un kiosco. Y es un kiosco político, no lo vamos a mentir, no lo vamos a negar. Se manda, nosotros vamos a conversar con la gente y la gente nos dice que tienen orden o por lo menos que le dieron la voluntad de que ocupen que allí no iba a pasar nada. Entonces ese es el problema que estamos teniendo. Hay políticos en Artigas que mandan a hacer estas cosas y después tenemos que salir nosotros a arreglar ahí el problema. En la faja de AFE es impresionante las ocupaciones que hay. Basta solo ver también por la Ruta 30. Hay gente que se dedica a vender los terrenos públicos. Se ha vuelto un negocio en Camino Los Fernández, la faja de AFE, llámese Guayubira, Estiva, en todo lado. Entonces esto hay que ponerle freno. ¿Y quiénes son los que tienen que poner freno? ¿Qué institución? ¿Qué organismo? La Intendencia Departamental tiene la unidad de ordenamiento territorial con la policía territorial que tiene que colocar más policías territoriales para que estas cosas no sucedan. En la faja de AFE, allí cerca de donde es Casa Abierta, se está construyendo una tremenda casa. El propio Intendente nos decía en una reunión sorprendido que eso estaba sucediendo. Bueno, pero hay que ponerle freno, hay que ponerle freno a estas cosas. Uno ve en el Facebook, por ejemplo, cómo se le ofrecen terrenos en la Estiva, en la Guayubira. Pueden tener los derechos posesorios, pero está mal. Está mal porque son terrenos públicos. Y eso no puede suceder más. Entonces tiene que haber un gran compromiso. ¿Y se anunciaron eso en la Junta Departamental? Por supuesto. Y está en actas y está ahí en la media hora previa. Hace mucho tiempo que venimos insistiendo en esto acá. Que se viola sistemáticamente las directrices departamentales, el plan de ordenamiento territorial de Artigas y la ley de ordenamiento territorial. Esto se viene violando sistemáticamente. Y el gobierno departamental no toma cartas en el asunto. Yo creo que acá también tiene que haber un gran compromiso departamental de todos los partidos políticos a ponerle freno a estas cosas. ¿Solo pasa en Artigas o también en otra localidad, Brungo, Masores, Bella Unión? No, pasa bien en todos lados. Bella Unión es la capital de los asentamientos. Después de Montevideo y Canelones, Artigas, es la tercera en la cantidad de asentamientos. Ahora, si lo tomás proporcionalmente a la cantidad de personas per cápita, creo que nosotros estamos en primer lugar. Entonces, esto es un tema grave. Mucha gente a veces no es ni siquiera de nuestro pueblo, ni del departamento. Viene y queda y se radica como que no pasara nada. Como que acá vivimos en otra tierra. Seguimos informando en el ámbito político, la construcción de una sede de la Universidad Tecnológica en el departamento de Artigas está dentro del presupuesto en la rendición de cuentas. Se visualiza contrataciones a personal especializado para CTI y emergencia móvil, lo que genera la presunción de la llegada del esperado CTI al nosocomio local. Y también, por otra parte, el equipamiento. Dentro del diagnóstico se encuentra la construcción de la nueva cárcel en nuestro departamento. Todo esto manifestó el diputado por el Frente Amplio para Artigas, el profesor Nicolás Lorenzo. Nosotros tenemos una segura, muy buena noticia y segura, que es la construcción de una sede UTEC, que es la que venimos trabajando nosotros desde que asumimos. Y después las otras, continuamos con los anuncios que ojalá se concreten. Si se visualiza lo que tiene que ver con contrataciones a personal especializado para CTI y para emergencia móvil, ¿qué pensamos o presumimos que eso puede ser el CTI? Falta la cuestión de delicia, ¿no? Y del equipamiento. Bueno, eso le vamos a preguntar a Cipriane cuando concurras. Otra está el diagnóstico de la construcción de una cárcel para Artigas que cuesta alrededor de 5 millones de dólares, que ese diagnóstico ya viene desde el año 2018. No se pudo ejecutar en el año 2019 porque es el año electoral, no se puede incrementar gastos. Bueno, esas son tres grandes noticias que tenemos, pero la segura, segura es la nuestra. Es que hemos hablado con los consejeros de UTEC, ustedes saben que ellos han venido, han recorrido los predios, yo me reuní en una serie de ocasiones, y ahora logramos que en el presupuesto, en esta rendición de cuentas, mejor dicho, logren que para Artigas tenga una sede a partir del año 2023. Yo creo que es una muy buena noticia. Todas aquellas personas que, por situaciones económicas, más que nada, no pueden bancarse estudios fuera del departamento, tanto en Salto, como en Montevideo, Paisandú, etc., en Taguarembó, ahora van a tener la posibilidad de estudiar en Artigas. Y eso se debe dar un gran esfuerzo que desea UTEC, a pesar de que el gobierno de UTEC fue uno de los lugares donde le recortó mayor presupuesto. Fíjese para decir algunos números que estuvimos analizando. La compra de medicamentos. Si comparamos el año 2019, que fue el último año del gobierno del Frente Amplio, con estos dos años, se recortaron el 31% de compras de medicamentos. Ahí está la faltante de medicamentos. Se recortó 70 millones de dólares en ASA. Ahí está la faltante de personal para el trabajo que tiene que ver con ASA. Después tenemos en ANEP. Se recortaron 115 millones de dólares en salarios de trabajadores y docentes y no docentes. ¿Qué quiere decir con esto? 115 millones de dólares que los trabajadores van a devolverse ahora, les van a devolver un incremento salarial, pero que ese dinero recortado, el gobierno va a dar para toda la educación. Porque vimos que para el 2023 lo que van a hacer es un incremento de 100 millones de dólares. Entonces, si le recorto el salario a los trabajadores de la ANEP, 115 y ahora le doy de 100 para toda la educación, ¿quién está financiando la educación? Los trabajadores de la educación están financiando. Los trabajadores le están financiando. El incremento presupuestal para la ANEP, el incremento para el MEC, para el Ministerio de Educación y Cultura, y para UTEC. Porque recordemos que para la Universidad de la República no le dan ni un tipo de incremento presupuestal. O sea, lo que estamos viendo es que el gobierno se guardó dinero, ahorró 350 millones de dólares. Y esta rendición de cuentas en global, en todas las áreas, seguridad, educación, vivienda, salud, bueno, en todas las áreas del Estado va a invertir 226. De los 350 que ahorró, que muchos de ellos es en salarios, jubilaciones y pensiones, va a dar 226. O sea que sigue ahorrando más de 100 millones de dólares que afecta directamente a los servicios que tiene que brindar el Estado. Ese es el gran número que tenemos nosotros. No es una inversión histórica, no es la inversión de la educación pública, ni está muy lejos de ser. Si es lo que es un ahorro que hicieron, un recorte presupuestal, en vivienda 50 millones, 72 millones en ACE, 115 en ANEP, y ahora dan 226. Ahora el gobierno lo que ha hecho es decir que hay incremento de gasto. No hay incremento de gasto. Lo que hay es que los trabajadores van a financiar la política de gobierno. Eso es lo que vemos claramente. Conocemos la cotización de las principales monedas. Presenta Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. El dólar a la compra 39.10 y a la venta 41.60. El euro cotizó a la compra 38.82 y a la venta 43.54. El real cotizó a la compra 6.82 y a la venta 8.82. El peso argentino en la compra 007 y a la venta 0.37. El dólar frente al real 5.26 Presentó Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. Seguimos con otras noticias. Se sigue trabajando de manera habitual todas las situaciones dentro de lo esperado en el Mides. Las principales demandas en el departamento son por canastas de alimentos. Pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.